¿Qué tal? Dijo yo Se fue sin dar Marcha atrás Se humilló Y descendió El rey de reyes En un pesebre nació Creció Vino a los suyos No le recibieron Y a mí me buscó Pero volteó Y me miró Tocó mi corazón Y aquí se quedó Enmudeció Caminó Caminó al Calvario Y en aquella cruz El rey El rey se acostó No se rindió Fue fiel Fue fiel hasta la muerte Las espinas Y los clavos Traspasaron su piel Me miró Recibí su perdón Por amor Por amor El rey El rey murió Y que murió Por mí El rey Quien irá Quien irá Dijo yo Se fue sin dar Mar Mar hecha atrás Se humilló Y te encendió El rey de reyes En un pesebre nació Creció Creció Vino a los suyos No le recibieron Y a mí me buscó Pero volteó Y me miró Tocó mi corazón Y aquí se quedó Enmudeció Enmudeció Caminó al Calvario En aquella cruz El rey se acostó No se rindió Fue fiel Hasta la muerte Las espinas Y los clavos Traspasaron su piel Me miró Recibí su perdón Recibí su perdón Por amor A mí El rey Murió Bendito 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 El rey Que murió Por mí Bendito 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 El rey Que murió Por mí Bendito 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 El rey Que murió Por mí Bendito 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 es el rey, que murió por mí, bendito, bendito, bendito es el rey, que murió por mí, bendito, bendito, bendito es el rey, que murió por mí, Él vive, Él vive, vive el rey, por la eternidad, Él vive, Él vive, mi rey vive, venció a la muerte con autoridad. ¡Vamos!